Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Oiga lo que dice Juan Ubiérez, su amigo, el empresario del transporte. ¡Ey, Juan Ubiérez! El ministro de Educación, Ángel Hernández. Debería estar preso. Debe estar preso y mal preso. Dijo Juan Ubiérez. Y que le va a dar una pela al PRM en la zona donde él está. Eso es en Monteplata. Quiere ser senador de Monteplata. Ni le cumplieron con el play, ni le cumplieron con el trampote, ni le cumplieron con la electricidad. Con nada, dice Ubiérez. Por eso se van en el 24. ¡Hola! Esto tiene que ver que le hayan dado corredores, mellos. Conciencia y lógica. Y ahora con los patriotas, los haintianos lo tienen todo. Hasta los medios, los pasaportes, la tierra. Y el malo era Trujillo. Y están comprando el país. Que de ellos, lo están comprando, no se lo están dando. Los traen por la frontera, agarra por los brazos. No vengan a entre, para que esté claro. Y para engañar al pueblo dominicano, inmigración y cuatro locos viejos, para que saquen diez. Y cuando le pagan, lo dejan aquí. Fácil. Porque yo tenía como diez y yo trabajando para mí. Yo estoy en Cáceres, para que estemos claros. Gracias Héctor, hermano. ¡Habla pueblo! ¡Hola! Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo están? Bien. Mira, los dominicanos van a cansar de decir que ven este gobierno, que esté malo, que esté rico malo, que esté malo. No, 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 no. Aquí, cuando ven un gobierno, un presidente o un equipo de gente, hombres, que sean independientes, que no suban a través de los empresarios, y que no tengan afiliación con el imperialismo, pero que sean independientes. Con ninguna potencia, ni Rusia, ni China, quizás vamos a estar mejor. Pero lamentablemente, aquí, mírate, aquí hay familias poderosísimas, ustedes saben cuáles son, que matan a la Mirabal, que no fue Trujillo. Matan a Trujillo, esa misma familia, tumban a Juan Bó, y siguen poniendo al presidente y quitando. Lamentablemente, nos jodimos, porque los empresarios son los dueños de ese Estado. Tú lo sabes. Los empresarios y los narcotraficantes, ahora, y los banqueros. ¡Habla! ¡Oh, sí, David! ¡Hola, hola! ¡El broma, se la vi! ¡Adelante, el broma! ¿Ustedes creen que todavía los huevos se han conchado Satan? ¿O puede ser? ¿O puede ser los maduros huevos de aire, como yo le digo? No, y le va a decir una cosa a esos que están hablando tanto ahí, que hablan sin sentido, sin cosa común. El dominicano se va a quedar atrás y el haitiano está estudiando más y está comprando más, que está trabajando más y está ganando más dinero. ¿Por qué? Porque hay muchos que están ahí, nada más, bla, 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 y no, no tienen ni siquiera el sentido común de impuestos. Gracias. Ya más siempre. ¿Qué tendrás tú que decir a lo que dice Tobías Crespo en el día de hoy, que pide que sea investigado el ministro de Educación por edición de libros, que el proceso involucra unos 900 millones de pesos? Totalmente de acuerdo, debe ser interpelado. ¿A dónde está Farideh Raful? Todavía ella es senadora del distrito. Sí. Farideh, interpela a tu compañero de partido. Sí. Y que tú estás pirando, cásate con la gloria, mudita. Farideh Raful, cásate con la gloria. Farideh, pídele una interpelación a este inepto Ángel Hernández de Educación, que todavía los niños no tienen con qué estudiar, que son los libros, porque no sirven. 900 millones de pesos en el problema de esos libros. 1500 millones invirtieron en esa vaina y no sirven. Qué desgraciado. Farideh, cásate con la gloria. Tira para la noche. Oye, lo de los barcos a los ricos, ustedes se pusieron de acuerdo y lo aprobaron corriendo. Ya. Aprueben una interpelación a Miyagi. Ya. A ver si canta, a ver si él sabe de dónde son los cantantes que salió huyéndole a la prensa. Ese inepto que me está mandando por ahí. Mire, señor director, usted tiene una fotografía que yo le envié, porque hay gente que cree que uno viene aquí y se sienta a hablar y parate. A estar inventando. A inventarse las cosas. A ver si sale, a ver si sale. Yo dije que en el 2019, el último gobierno de Danilo Medina, nueve edad que el país tenía 24 horas de luz. Completo no. No lo tenía. Muchos circuitos 24 horas sí tenía. Miren ahí los recortes de periódicos, de un periódico de respeto de este país. ¿Cómo es? ¿Un periódico de qué? De respeto todavía. Diario Libre dice que es de respeto. Pero ahí están los reportes. Apagones provocan protesta en Santo Domingo Oeste y Norte. ¿Eso fue en qué fecha? El 12 del 2019. Comerciantes se quejan de apagones en el país. Busque la fecha. Junio 10 del 2019. ¿De qué apagones del diablo que usted me habla? No, ellas no soportan apagones que se siguen dando en el país 17 del 2020. Féalo ahí. Con el sabotaje de Punta Macalina. Abril 17 del 2020. Que no querían que arrancara. A mí no, que me pasé el fin de semana mortificado buscando esa vaina. Porque no es verdad que yo me voy a aceptar aquí a hablar de mierda. No. Entonces, cuando me decían a mí, José, que no, que tú te has equivocado, que en Licee, en Ute. Sí, había circuito 24 horas y usted lo tenía. No había circuito 24, habían apagones programados. Se llamaban esos sectores bellos, ¿sí o no? Sectores que tenían apagones programados. Y circuito privilegiado. Y circuito privilegiado. El de los hospitales. El hospital José María Cabral Iba, ahí sí no se iba. El hospital de niños. El Arturo Grullón no se iba. El Estrella Ureña no se iba. Eso es una gran verdad. Porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora bien, dije claramente que Danilo era un mentiroso. Y fue verdad que nos mintió cuando dijo eso. Que de qué apagones del diablo. Si él cuando se fue dejó el país 24 horas a nivel nacional. Y eso era una vulgar mentira y la presenté. Si se fue y usted dijo que lo dejó 24 horas, tal vez fue en el 2020 cuando salió. Dejógame, una de las plantas más modernas del Caribe. Pero yo no he dicho que no. Funcionando, eficiente. Dejando 300 millones de dólares de ganancia cada año. Y esto la querían vender a precio de vaca muerta. El primero que propuso vender a Punta Catalina fue Danilo. La mitad. No entera. No, la mitad. Invertirla a la mitad. Jaime Aris y Escudero. La mitad. Jaime Aris y Escudero dijo que iban a vender a Punta Catalina completo. Porque el presidente de ese momento, Danilo Medina, dijo. Nosotros no somos generadores. Nosotros construimos para estabilizar el país. Pero no somos generadores. Y la vamos a vender. La vamos a poner a la venta. A Punta Catalina. ¿Y este video? Ahora bien. No es verdad que Punta Catalina, que fue la obra cumbre de Danilo Medina. El activo más valioso de la República Dominicana hoy. Y el activo de mayor corrupción de la República Dominicana. El que más dinero deja de beneficio. Sí, el que más dinero pagó. Hola. Buenas. ¿Cómo están? Bien. Alberto de New Jersey. ¿Puedo decir algo un poco comprometedor o me sacan del aire? Dígalo lo que usted quiere. Esa boca es suya. Con respeto. Aquí en New Jersey, desde Santo Domingo, yo le tengo un par de números de teléfono de aquella persona que están traficando con tarjeta de crédito desde Santo Domingo para acá, para pagarle la electricidad, para pagar cable de televisión y para pagar el agua mayormente. ¿Pero y cómo traficar? No sé eso al DNI, a la policía. Es que no tengo esos números. Oye, pero esos números están donde quiera. Búscalo, búscalo, búscalo en Google. Ah, ok. Entonces, ¿con quién me tengo que comunicar? Con el DNI. ¿Con el DNI? Claro. Ahí está bien. Ok. Muchísimas gracias. Pase buen día. Lo quiero mucho. Gracias, hermano. Este programa puede decir esto. Con respeto. Y con la verdad. Pero, Punta Catalina. Sí. El activo más valioso. Sí. Tenemos que irnos ya, José. Y el que más, el cuarto pagó bello, Paco Rucio, que es de este país. Cerrando, señor director, usted tiene una foto de Luis Sabinader. Ajá. Abrazado con sus amigos. Para que ustedes vean que no se puede comparar a vos con nadie. Mírelo ahí. Coño, pero usted debió haberme dicho para yo verle presentar una de Leonel con unos amigos. No, no, porque el que hizo la comparación fue él. Ah. No fue Leonel. Pero que Leonel también perdona. Mire, a ver. Y le habló de Peñajob. Si usted me encuentra una foto de Juan Bosch así. Mire, a ver si me encuentra una foto de Bosch así. ¿Hay foto de Juan Bosch así? No. Sí. No. Se la tiró con Leonel. No. Se la tiró con Danilo. No. ¿Y quiénes son ellos dos? Mentira suyo. No compare, José. Que no hay foto de Juan Bosch con Danilo. No compare. No compare. Póngala de nuevo. Que no hay foto de Juan Bosch con Danilo. Mire, ahí hay dos extraditados y uno sometido. Dos extraditados. Y uno sometido. Y hay uno en este país. Cierre. Y hay uno en este país que no ha caído preso. Luis Abinader. Respeta la memoria de Juan Bosch. Ahí estoy de acuerdo. No son iguales. Ahí estoy de acuerdo. Nos vamos. Misión cumplida. Llévatelo. Juan Bosch, con quien tuvimos una gran amistad familiar, estuviera vivo, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad. Que si estuviera vivo, José Francisco Peña Gómez estuviera aquí, contento, feliz, feliz. Todas sus ideas de justicia social las hemos aplicado, duplicando las ayudas sociales en cantidad y en monto seguro médico a todos los dominicanos, más vivienda a toda la población. Eso es la justicia social que soñó José Francisco Peña Gómez. Allá está la oscuridad y aquí está la transparencia y el progreso de la República Dominicana. Con alegría, con pasión, con ilusión y vamos a decirle a toda la población que ni mueve, que ni... Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!